Pero lys... Pero... Pero disparo hombre Eh...! Vale francas! Vale de si se la rebarra a tirio esto! Loை! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Bien! Lo Doorion! Que dirtyidad! Pero que trampa no es eso! Lo машo, lo macho, lo macho!! La Salut! Es vais? Es La Missouri! aeee sudah con Mayones en plan a glioli sabes? pero ahora no me apetecía ponerme ahí con la mayor ese y todo el rollo bueno pues esta va a ser la última edad de este live ya estamos cerquita de la hora el trato de la muerte corremos 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 estamos desde el borde estamos dentro y ahora un franco no te tires tío agárrate es que está muy mal eso cuando rodas encima del tren no se agarra y se cae para abajo pero más mal eso no podían hacer respawn aquí ¿no? a ver ahora mataron a un a un a ver si cae ya parece ahí ¿eh? un respawn me caigo ¡uy! me va todo a asaltos ¿eh? la puta oscald no se mete esta gente ¡me la juego! bueno es el turco para que vamos a pegar ¿eh? uff es para que me tire la granada el idiota saltamos bueno va de saltos hoy ¿eh? vamos a saltar de nuevo a fuego ¿eh? estoy hecho un profesional me parto yo solo ya solo quedan las migas chavales ¡cuidado! uy madre lealbo vaya asaltos pegas hombre marcado protección cabrón ahí con la tibol y te pillen mejor estas ¿eh? amigo te pillen pelotas te pillen pelotas a la cara mariquita te voy a dar en toda la boca ¿eh? te voy a dar en toda la boca ¿eh? te voy a dar en toda la boca ¿eh? eso pasa por no dar la cara a ver ¿dónde vas? a dónde harán, a dónde harán a dónde harán a dónde harán a dónde harán Si no están, entonces Eh, mirad este que listo es Toma, un regalo Ah, que no muere Claro, me quiere matar Pero este flipa mucho Este vio una película de Chuck Norris hoy Y si creía que iba a hacer lo mismo que lo de saltar Con la moto a través del helicóptero y dejar quedar la bomba En el dentro del helicóptero Y si, mirad, mirad No muere No me lo puedo creer, tío Ahora ha murido, ¿visteis? Mira, ahora hay suerte, mira Hay que probar suerte Que viene uno por la espalda Venga, me quedo Sin balas, tío Y aparte ya va a matar a este por la espalda Muy preparados Para la vida moderna estos ¿Dónde está el franco? Mirad, cómo me he pillado este en pelotas, chaval El de los franco es de mi equipo Pensaba que no, pero sí Es el Mookie que está haciendo el ninja ¿Dónde está el asqueroso? No me quedo aquí, ¿no? Al final moriste, eh Cachis Un atibol Ay, pobrecillo Ay, que fallé, tío ¿Qué dices? Locajarro Bueno, si no vas de una forma, vas de la otra Vamos a ver si aparece por aquí uno Venga Venga Haz respawn Haz respawn 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 No va a ser esa suerte, eh Bueno Por ahí tampoco Y por ahí no cae ninguno A ver Nada Nada No está esta gente, tío ¿Qué dices, tío? Ni para recoger la granada, no es lo que pasa Toma por estar ahí campeando En la puta puerta No, 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 no Esto Esto es que se hace Y pretende subir y matarme, ¿sabéis? Pero esta gente Esta gente está muy equivocada, eh Mira este, mira este Átalo tú ya, venga Que yo voy a matar a este Pobrecillo Vamos a ver Nada ¿Dónde se mete esta gente? ¿Estarán aquí en el primer? O sea, a ver, Dios, ya ni lo sabemos Ya acabó esto Bueno, 13-4 Bueno, chavales Pues aquí este Live Y ya os digo La verdad es que Yo no le noté Gran diferencia Yo no sé si toda esta gente Ya me comentaréis por ahí Mookie, dale algo Y el otro chico Es que no sé cuánto estamos Aquí le voy a dar para atrás Bueno, ya me comentaréis en comentarios Si teníais los mapas activados Porque ya visteis que estuvimos jugando Casi media hora Y no vimos los mapas Jugamos tres partidas Y ninguna fue en mapas nuevos Creo, ¿eh? A ver, le voy a dar para atrás ¿Veis? Estamos cuatro Y para que veáis Que los mapas Sí que los tiene esta gente Le ponemos Yo que sé ¿Habéis visto? Calle de Londres Barrio Viejo Mirad Ah, no Hay gente que no los tenía Vale, vale Ya me quedó claro Vale, pues no los tenía gente Bueno, chavales Pues voy a renderizar esto Y subirlo Así que ya sabéis Live, favoritos Que vio es para más vídeos Como digo yo siempre, chavales A viciar